Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir volao Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando A tres manzanas de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un portal entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa noche sale del zaguano Y Pedro Navarra aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' otro y no da nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto la otra acerba a esa mujer Refunfuñando pues no hizo plata con que comer Mientras camina del viejo abrigo Saca un revolver y esa mujer Y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho esmito a hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra aprieta en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Y mientras reía el puñal le unía sin compasión Cuando de pronto solo un disparo como un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera Mientras veía a esa mujer Que revolver en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba Oye no es mi día Esto ensalada Pero Pedro Navarra Tú estás peor Tú estás en nada Y créanme gente Que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos nuevos se tropezó Coge el revólver, el puñal, los pesos Y se marchó Y tropezando se fue cantando Desafinó El coro que aquí les traje Mira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida Pedro Navarra matón de esquina Quien a hierro mata A hierro termina La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida Mira Pedrito jugabas fuerte Pero hoy se acabó Tu suerte ya tuve La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Cuando no vende el destino, no lo cambian a cintao Si nadie sepa martillo, del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Pero navaja o matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Ay Dios